Enquendí Bícaro Naughty Boy No, 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 no Mi amor, coriza No, 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 no Suelga, muy casa No, 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 no Mi amor, coriza No, 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 no Suelga, muy casa Mi descomparido Enquilla, belleza, suma, divo Si mi mujer bonita y cargo Navidad, te cargan, tambo Mi mujer puro, con culo, na mundo Pa' vivir, divo, baby Va a ayudar a confesar Uy, un amor y suave Mi vida, y dime O motivo de mi viado Sorriso y dime Ma motivo de un sorriso En la cruzco y tiri Ma dundi, la corso y abo Mi alma y dime Ma fuera, son diñe, licencia No, 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 no Suelga, muy casa No, 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 no Mi amor, coriza No, 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 no Suelga, muy casa No, 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 no Por un pez y con la cara No, 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 no Mi amor, coriza No, 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 no Su llegado en una casa No, 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 no Mi amor, coriza No, 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 no Su llegado en una casa Simbo, ven a virar y cabirá Simbo, y suma un pássaro sin gasa Simbo, ven a virar y cabirá Simbo, y suma un pássaro sin gasa Y yo, mi baby, duro, abuelo sin escuridón Como tuve mi oración, apartamento de mi corazón No, 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 na, 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 na Gracias por ver el video.